Durante el primer semestre del 2013, los servicios de salud de Zacatecas realizaron 7.980 pruebas de tamiz neonatal a bebés zacatecanos entre el tercero y quinto día de su nacimiento. María del Rosario Sánchez Alcalá, responsable del programa de tamiz neonatal de los servicios de salud, dijo que las principales patologías que se detectan con el tamiz neonatal son la hiperplasia superrenal, misma que si se trata oportunamente puede brindar una mejor calidad de vida. La patología que registra más casos en residentes nacidos zacatecanos es la hiperplasia superrenal, ya que durante el primer semestre del presente año se detectaron 42 casos sospechosos, de los cuales se resultaron positivos. Esta patología se produce por trastornos del funcionamiento de las glándulas suprarranales. Algunas hormonas se producen en forma insuficiente, mientras que otras lo hacen en exceso. Recordó que la prueba del tamiz neonatal se efectúa a través de una punción en el talón, lo que permite obtener unas cuantas gotas de sangre que se colocan en una tarjeta de papel filtro especial para proceder de inmediato al estudio respectivo.